El segundo de nuestros regalos son los bonos canjeables por un taller de cocina. Nosotros los entregamos en estas cajitas súper bonitas que personalizamos nosotros una a una y que incluyen dentro, que encuentras dentro de las cajitas. Incluye un bono que entregamos personalizado con el nombre de la persona a la que se lo quiera regalar y qué ventajas tiene este bono. Primero, la persona que lo recibe tiene total libertad para elegir el taller que le guste. Ya sea taller de pan, de cualquiera de la cocina internacional, de arroces, de pastas frescas, de lo que quiera. Tenemos en la página un montón de talleres. Los talleres todos son presenciales. Además, tiene caducidad de un año. Así que evitamos también todo este jaleo de tener que concretar una fecha sin saber si esa persona va a poder asistir o si no en esa fecha. La persona que lo recibe elige el taller que quiere, la fecha que quiere dentro de ese año. Después, ¿cómo son nuestros talleres? Todos nuestros talleres son prácticos. Incluyen además una copa de vino, el recetario y la degustación. Aprendase todas las recetas que están en esa clase y sin duda es un buen momento para pasarlo súper bien entre fogones.